El Ayuntamiento de Aranda, junto con la Concejalía de Promoción y Turismo, han presentado esta mañana la página web especializada en las bodegas subterráneas de Aranda. Un diseño adaptado a todas las plataformas y con información fácil de encontrar, es lo que han creado el Laboratorio Mágico para la ocasión. La web cuenta con una home y la información de ocho bodegas que pueden visitarse de forma virtual. Yo creo que nuestras bodegas son la mayor riqueza patrimonial de nuestra localidad. Son obras de ingeniería de un gran mérito, hechas por gentes sencillas. Ahora que está tan de moda que hablemos de innovación social e innovación tecnológica, pues esto fue una gran innovación tecnológica en su momento. La URL para acceder a la web es bodegas.arandadeduero.es